Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatúo Viste que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca De moja nata toda que am, cuando la toco ya enace bien Se gana, estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas cuando te convienes Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrenes Nunca falta un palo en los week-ends La baby bien loca Empezamos bien borracho los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos días te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Hey, hace tiempo lo barato me salió